La mañana de este viernes ingresó al hospital CDB de Valledupar un joven de 18 años con una lesión de arma de fuego en su brazo izquierdo. Se trata de Carlos Javier Ruiz Lagos, residente en el barrio Sabanas del Valle y de oficios varios. Según lo que le manifestó el lesionado a las autoridades, inició una persecución en la carrera 30 número 31 del barrio Álamos 1 contra los agresores, logrando interceptarlos en el barrio Casimiro Maestre. Y estos le realizan el disparo, huyendo posteriormente en la motocicleta con dirección al barrio Mareigua. Ruiz Lagos fue auxiliado por la comunidad del sector y trasladado al CDB, de donde posteriormente fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López. Su remolida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Miendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.